Tiene que ver con un nuevo servicio, un servicio absolutamente actualizado que nos trae el Centro Médico Santa Clara. Está con nosotros, ya ha venido otras veces, Aisha Ana, gerente de este Centro Médico, y la foro de odióloga especializada en audiología, Laura Chaparro. Aisha, Laura, ¿cómo les va? Hola, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, ya hablamos en detalles, si querés, Aisha, de lo que el Centro Médico Santa Clara propone, pero la audiología es una súper especialización, Laura, dentro de la foro de audiología. Exacto, es una de las especializaciones que tiene nuestra carrera, ¿sí? Tenés el área de voz, tenés el área de dilución, tenés el área de audiología, específicamente, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Y qué aborda especialmente esta especialidad? Y nosotros en el Centro Médico, específicamente, hacemos un servicio integral de lo que es la audición, un estudio completo, o sea, el paciente va al otorrino, el otorrino le hace su control auditivo y le indica los estudios de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Entonces, le realizamos una audiometría, una logaudiometría y una impedanciometría. Con eso, el otorrino obtiene una información completa de cómo está lo que es la salud auditiva en general, completa del paciente, para después tomar la determinación si se coloca un audífono o si hay algún tratamiento médico que tenga que realizarse. Yo quisiera que enseguida, anda pensando, Laura, me puedas decir qué cosas hoy están dañando el oído del ser humano cuando nos estamos realmente dando golpes de sonido muy fuertes o de ruidos a veces muy fuertes, con tanto equipo sonoro potente que hay hoy en día. Ahí ya entiendo, entendemos que esta especialidad tiene todo, todo actualizado ahí en el Centro Médico Santa Clara. Exactamente. Hemos incorporado hace muy poquito todo un centro audiológico. Nosotros, bueno, si bien, como les comenté, atendemos obras sociales, también atendemos un gran porcentaje de pacientes PAMI y detectamos que no había muchos lugares donde se pudieran hacer todos estos estudios auditivos. Y gracias, justo ahí comentaba Laura lo del tema de los audífonos, también hace muy, muy poquito PAMI lanzó un nuevo programa de hipoacusia para los pacientes que solicitan, que necesitan audífono. Con este tema que viene PAMI ya hace un tiempito de mejorar del tema de la libertad de elegir a sus afiliados. La afiliadora puede elegir el centro donde ir a ver al otorrino y donde hacerse todos los estudios audiológicos. Lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos todo centralizado en el Centro Médico, tanto los otorrinos, tenemos un staff de otorrinos, y luego se puede hacer todos los estudios audiológicos también con Laura. Y lo bueno es que el paciente también una vez que sale ya se va con los estudios en la mano y no tiene que volver después a buscar los resultados. Exactamente, con eso ya el otorrino le puede solicitar los audífonos, entonces se mejoró muchísimo todo este circuito, es mucho más rápido y mucho más ágil para todos. Hay un gran porcentaje, la verdad, de los pacientes de PAMI que están con problemas de hipoacusia. Ahí quería ir, Ana, y hacerte una consulta. Por ahí los pacientes llegan cuando ya parientes se cansaron de decirle anda, 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 porque no escuchás, porque no le hablas y la persona está como en su mundo. Exactamente. ¿Es un buen indicador que algunas personas levanten la voz para hablar como para empezar a pensar que se tiene un problema auditivo? Y es uno de los primeros síntomas, o sea, en realidad, más que el paciente por ahí se empieza a dar cuenta primero el entorno de que el paciente escucha menos y es instintivo. Uno lo primero que hace es levantar la voz, después empieza a modular más y después llegas al recurso de pararte enfrente para que cuando te hable te pueda ver y te pueda hacer una semilectura de labios. ¿A qué otras cosas habría que estar atento como para decir, en este caso, un paciente PAMI? Porque, mirá, vamos que te vas a chequear, digamos, y te vas a hacer una biometría. Y es fundamental, primero, el control con el otorrino. Tiene que ser un control, así como hacen con el control médico general, también tiene que haber un control periódico con el otorrino para ver la salud auditiva, justamente. Viste que a veces a temprana edad no sucede. Uno va cuando ya duele, cuando nos duele el oído, cuando pasa algo. No es un control que uno dice, bueno, voy, como voy a un clínico, o un odontólogo. Debería ser mucho más temprano, ¿no? Exacto. Debería ser periódico, inclusive. Aparte, son estudios que son rápidos, que son indoloros, nos generan incomodidad. O sea, no es algo que le genere un trastorno, un estrés al paciente. Y se pueden ir solucionando las cosas mucho antes que cuando ya se llega a una pérdida auditiva mayor. Laura, en la casuística que manejás, ¿no? En la cantidad de casos que pasan por tu control, lo que te decía recién, ¿qué cosas están provocando hoy? Que mucha gente, incluso de edades muy jóvenes, digan, estoy escuchando mal o tengo un trastorno de... Y el mayor problema que tienen, sobre todo los adolescentes y los adultos jóvenes, es el tema del uso de auriculares. Utilizan los auriculares a una intensidad muy alta y eso impacta directamente en el tímpano y eso provoca. Entonces, se está empezando a ver muchas hipoacusias en gente mucho más joven que años anteriores. Y eso es producto justamente del uso de auriculares, por ejemplo. La duda eterna que tengo es si daña más el sonido o el volumen fuerte en un auricular, que lo tenemos cerquita del tímpano, o si la fuente sonora es un parlante que está a unos metros. Y depende del tiempo de exposición que tengas. O sea, el sonido fuerte nunca es bueno y sobre todo si está prolongado en el tiempo o la intensidad. Hay chicos que usan auriculares 4 o 5 horas a una intensidad mayor de 40 o 50 decibeles y eso es tan nocivo como estar una hora en un parlante que tiene 100 o 120 decibeles. Yo siento una pregunta práctica. Voy con mi familia, tengo un casamiento, ¿viste esos casamientos que salís y sentís que te zumban los oídos porque la música estuvo tan fuerte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprar protectores sirven? ¿Y qué hago con los chicos chiquitos? Digo, ¿desde qué edad es aconsejable empezar a exponerlos a esta fuente de sonido o directamente no hay que llevarlo? Y la exposición al sonido no es, a ver, no está indicada en... Nunca. O sea, claro, pero tampoco vas a dejar de ir a un evento social por una exposición. Y eso que vos decís, ese zumbido que uno tiene cuando sale de una fiesta o de un evento donde hay música fuerte, es normal porque justamente las células auditivas se fatigan, entonces provocan un zumbido que desaparece, tiene que desaparecer, con el descanso tiene que desaparecer. No así en otras patologías que no desaparecen. Y a los bebés, digo, ¿hay que llevarlos a esas fiestas? O una mamá embarazada, digo, un embarazo avanzado, ¿está bueno que vaya a ver un recital, no sé qué, fitopay ese fin de semana? Y no, no es lo aconsejable. No es lo aconsejable. No es lo aconsejable. Deberían tratar de evitarlo. Exacto. Aisha, lo bueno es, y mucha gente lo comenta, sobre todo después de la última vez que viniste acá con las noticias del Centro Médico Santa Clara, esto de que se puede hacer todo el circuito de consulta, ¿no? Exactamente. En el caso biológico, lo decías recién, entra el paciente que dice, algo pasa con mi oído, lo ve al otorrino y el otorrino manda a hacer algún tratamiento o algún estudio posterior después de esa consulta y lo hace ahí mismo, ¿no? Exactamente. Está toda la patología y todo el circuito completo en el Centro Médico Santa Clara. Está todo el circuito completo en el Centro Médico. De hecho, bueno, ya lo comenté en otras oportunidades, pero aprovecho el espacio, no solamente contamos, o sea, contamos con 170 profesionales de la salud, más de 45 especialidades médicas, bueno, todos los estudios audiológicos, todos los estudios neurológicos, oftalmología, todo el sector de imágenes, imagen diagnóstica también. Y bueno, hace muy poquito, el mes pasado, estuvimos hablando de la acción especial que hicimos para las mujeres. Sí. Que bueno, la verdad que tuvo muchísimo éxito y muchas mujeres se enteraron tarde, porque quizás vino mucha gente que nos escuchó acá y también, bueno, gente se fue enterando con el boca a boca un poco tarde y nos pidieron, por favor, que lo volviéramos a repetir. Lo vamos a volver a repetir, seguramente cuando tengamos la fecha también lo comunicaremos en este medio. La verdad que nos sentimos una satisfacción enorme, más allá del éxito que tuvo, se pudieron detectar muchas patologías, que las pudimos detectar a tiempo. La verdad que todas las mujeres deberíamos hacernos este chequeo anual, porque detectando estas patologías a tiempo, como explicó el doctor que me acompañó ese día, hay un gran porcentaje, un alto porcentaje de posibilidades de poder curarlo. Totalmente. Que recordamos la campaña fue realizarte todo el chequeo sin turno. Todo el chequeo de la mujer exactamente sin turno. Era un día entero, una jornada entera prácticamente. Exactamente, la verdad que fue impresionante, nos asombró la cantidad de personas que fueron. Es que a veces las demoras son muchas y bueno, no nos condice el tiempo, entre que uno a veces se demora, los turnos son largos y lo bueno de poder decir, bueno, voy sin turno y me hago todo y sabés que te van a atender de la mejor manera, es ideal. Una última pregunta cortita para Laura Chaparro, fonoaudióloga que está con nosotros y que acompaña a Aisha Ana. El oído, a medida que uno madura, envejece, ¿se va como apagando en su efectividad? Así como existe la presbilla en los ojos, aparece lo que es la presbiacusia, el oído también envejece. Ah, no, bien. Sí, por eso la mayoría de los adultos mayores tiene disminución auditiva. Bien, pero no habría que conformarse con esto y si se escucha alguna anomalía, a la edad que sea, ir al estudio. Tiene que consultar al otorrino, es fundamental. Se van al estudio, al Centro Médico Santa Clara, es la invitación de Aisha Ana y de Laura Chaparro. Gracias a ambas. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien. Gracias.